por esas mamás que no tienen a alguien en casa que lo están haciendo solas, el papel, ese rol, ¿verdad? De ser mamás o esas abuelas que la mamá se va a trabajar y las abuelas están a cargo de los chicos dentro de la casa. Es tratar de establecer una breve rutina, no algo súper estructurado porque como tú lo has dicho es mentira, en qué tiempo voy a dejar para trabajar, qué tiempo voy a dejar yo para dedicar a estar con mi hijo, en qué tiempo nos desconectamos también, en qué sentido desconectarnos. Desconectarme no únicamente de las cosas virtuales, del teléfono, de la televisión, sino que el hecho de darme un tiempo para mí, ¿verdad? No importa si es media hora, si son veinte minutos, si son quince, pero tiene que ser un tiempo exclusivo solo para mamá o para el adulto responsable que está cuidando al niño, porque aunque ustedes no lo crean, pues los niños también necesitan su espacio alejado de mamá, ¿verdad? Y de papá que quieren estar solitos. Incluso para las personas que les gusta hacer ejercicio, ¿verdad? Hacer ejercicio, hacer yoga, hacer ejercicio de meditación o simplemente de respiración, ayuda mucho. Si no, si tengo al niño y el niño no me deja, ¿verdad? Entonces puedo buscar también videos que están dirigidos a niños, como por ejemplo, hay yoga para niños, que lo van haciendo como forma de animalismo, ¿verdad? Y como estirémonos, como se estira la jirafa. Entonces a los niños se les hace muy entretenido también y lo podemos utilizar, ¿verdad? Porque aparte de que nosotros somos seres sociales, también somos seres muy motrices, necesitamos estarnos moviendo constantemente, ¿verdad? Entonces hacer este tipo de ejercicio con los niños nos ayuda bastante también. ¿Qué pasa cuando el padre de familia no entiende su rol dentro de la familia? Su rol no solamente es ser proveedor, porque no es una ayuda, ¿sabes? No es, ¡ay, qué lindo me está ayudando! No, no, qué lindo te está ayudando. O sea, realmente lo que está haciendo es la función de su paternidad, de su responsabilidad, de su compromiso. Sí, y de hecho lo que tú mencionas es mucho más común de lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? El hecho de de que ven que el papá contribuya, lo ven como una ayuda, en lugar de hacerlo, tal cual tú le decías, como cumplir su rol de padre. Lo que le estaban mencionando al inicio, lo de delegar, ¿verdad? No es el hecho de ayudarme, ¿verdad? Si no es el hecho de hacerte cargo tú, hacerte cargo tú ahorita, yo ya no puedo. Y que las mamis no tengan miedo de decir el hecho de ya no puedo, ya no aguanto, ¿verdad? Porque están en su derecho también, porque se cansan. Y más cuando un niño muy demandante, un niño muy enérgico, y a eso sumémosle una posible caractividad. O que están mal criados. Sí es necesario decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no el hombre, pues no se da cuenta. Creo que hay muchos hombres que también son bien pro, son súper pro de trabajar en equipo y entender eso. Y yo te lo digo por mi experiencia con mi esposo, o sea, fue él el que me quitó esa venda de los esposos, como que, ey, yo no te estoy ayudando, o sea, yo como que, ay, qué lindo mi amor, y pues como que él me dijo, como que, ey, no te estoy ayudando a vos, o sea, es mi responsabilidad cuidar a Isaac, el me odio, los papás. ¿Cómo podemos estar bien, Ana, en esta cuarentena encerrados, afligidos, que no hay cáncer visto? ¿Cómo podemos? De hecho, lo ideal, ¿verdad? Y también felicidades a ti y a tu esposo, es el hecho de trabajar en equipo, ¿verdad? Eso creo que es lo fundamental ahorita, el hecho de apoyarse mutuamente, de incluso dividirse los quehaceres de casa, ¿verdad? Es necesario, una de las cosas que más no funcionan, o que más debería de funcionar, es la comunicación, ¿verdad? Pero debe de ser una comunicación asertiva. No simplemente te escucho para responder, sino que te escucho para comprender, ¿verdad? Entonces, es uno de los temas más importantes que generalmente a nosotros nos tiende a fallar, porque tendemos a estar a la defensiva, y más que todo cuando nos cansamos, ¿verdad? Cuando estamos cansadas, andamos súper irritables, cualquier cosa que nos digan, ¿verdad? Entonces, y claro, si nosotros no estamos bien, los niños tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser modelo para los niños, ¿verdad? Entonces, si yo soy una mamá que paso estresada la mayor parte del tiempo, que paso gritando, no porque mi tono de voz sea alto, ni porque estoy gritando de emoción, sino que de enojo, téngalo por seguro que el niño va a ser un niño muy irritable, un niño muy gritón, un niño berrinchudo, que le va a contestar constantemente, pero es por lo que ve, porque el niño lo ha normalizado. Uno de padre y familia le hace mucho ganas a sus hijos, y yo creo que esta podría ser la introducción del tema que realmente queríamos tocar, pero no hay hijos sanos emocionalmente y mentalmente si los papás no están entendiendo los errores que cometieron nuestros papás en nuestras vidas. Exacto. Y eso es una de las cosas bien importantes, y creo que nosotros como psicólogos lo podemos ver mucho con los adultos, ¿verdad? En los que ellos mismos nos dicen que no quieran repetir los mismos patrones que repitieron sus papás con ellos porque les da miedo que sus hijos, en lugar de quererlos y respetarles, les tengan temor. Por ejemplo, como mencionaba alguien ahí en el comentario, los niños son muy listos, ¿verdad? Nosotros les tenemos que explicar el por qué los estamos corrigiendo, y quizás a veces lo ideal sería quitar la palabra castigo, porque no todo lo que nosotros hacemos es un castigo. Por ejemplo, tiempo fuera, ¿verdad? De que mandamos a censar al niño, realmente castigo no es, simplemente lo estamos aportando, ¿verdad? Entonces, es más que todo como corrección, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos con ellos, pero el primer punto es darnos cuenta de qué áreas o qué aspectos son los que nosotros queremos cambiar como papás en el patrón, ¿verdad? Porque igual muchos papás pueden decir, yo no le quiero pasar solo pegando, no le quiero pasar solo gritando, no, no quiero pasar solo regañándolos. Exacto, no me hace caso. Y a veces el niño simplemente lo que necesita es que lo escuchen, ¿verdad? Una de las estrategias que se propone, digamos, en el caso de de las mamis que tengan que trabajar de ese casa ahorita, es que se les dedique media hora de tiempo exclusiva a los niños como para cubrir el plazo, digámoslo así, como de la necesidad afectiva de mamá o papá, ¿verdad? ¿Qué voy a decir en esa media hora? Pues tírese al piso, deje que el niño olvide el juego. Pero ¿cómo podemos revertir ese daño? Porque mirá, que yuca, Ana. Ay, perdón que hable así, pero es que que yuca. O sea, le arruinamos la vida a los niños. O sea, nosotros, nosotros somos, somos, Ana, el resultado de nuestros papás. Eso somos. Entonces, ¿cómo podemos revertir eso? No hay papás perfectos y no lo van a ver, ¿verdad? Y más cuando son papás primerizos porque es a prueba de ensayo y error, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros debemos de vernos más que todo pensar si lo que yo estoy haciendo o el ejemplo que yo le estoy dando a mi hijo es lo que yo o es como la forma en la que yo quiero que él crezca. Es así como quiero que sea. Si ahorita a los cuatro o cinco años yo no lo puedo controlar porque ella me está gritando. Soy el tipo de los papás, imagínense a los catorce, creen que lo van a poder controlar, si a los cuatro no podemos, si a los cuatro no podemos. En este caso, empieza a haber como como una espiral, digámoslo así, del mal comportamiento. En el niño me gritó, vine yo de mamá, le grité y se me va haciendo cada vez más y más y más grande y la convivencia se hace casi que insoportable. Y sabes que uno dice, ay, si a mí también me pegaron, a mí también me regañaron y la excusa es esa. Como que mira cómo somos, cómo somos. Estamos. No, somos una sociedad violenta. Exacto. No, y aparte de eso, ahorita que tú mencionas la parte del castigo físico y cuando digo castigo físico me refiero a una nalga, un sinchazo, no a nada. O tirarme. Exacto. Entonces en este caso, ¿cuál es el error que cometen muchos papás a veces? Te castigo o te pego porque te quiero, ¿verdad? Te tengo que corregir porque te quiero. Ahí viene el otro gran problema, que le estoy mandando un mensaje incongruente al niño, que es lo que le estoy queriendo decir. Prácticamente que el amor duele, ¿verdad? Entonces, después viene todo ese ciclo de violencia y machismo, ¿verdad? ¡Ah, me duele! ¡No! Las canciones no son verdad. Exacto. Vienen las niñas y adolescentes que se dejan pegar por el novio o el novio les quiere pegar a ellas porque no hacen lo que él dice, pero es por lo mismo del ciclo que han vivido y por los mensajes que nosotros les enviamos. Nosotros estamos a tiempo de cambiar y nunca es tarde. Y créanme que los niños son muy receptivos y los niños se adaptan muy fácilmente. Dice Sofi, saludos a la Sofi, hermosa, y dice, ¿es normal que no quieran hacer tareas? Sí, porque ahorita los niños la ven como un periodo de vacación, aunque lamentablemente no sea así, ¿verdad? Entonces, aquí viene la otra parte que yo les mencionaba. Tratemos de ponerles rutinas y no sobrecargarlos. No es de que se despierta hasta que se duerma tarea. Dejémosle un horario establecido, puede ser de nueve a once o de dos a cuatro para que el chico realice tareas, pero no sobrecargarlos todo el día. Pero sí es normal que no lo quieran hacer, porque quieren pasar solo jugando. Tati veinticinco dice, ¿qué hago si no quiere hacer tareas y solo quiere jugar, ver televisión y ver videos? Eso lo dice Tati, también hablando de esto. En este caso, limitarle el uso de videos y de televisión, porque al final es una recompensa. Si tú me hiciste la tarea, yo te dejo ver videos. Y ojo con lo de los videos, que ahorita estamos en una etapa en la que podemos empezar a desarrollar adicciones a los videos, ¿verdad? Porque los dejamos dos, tres, cuatro horas. Va a depender, generalmente empiezan ya como a los seis años, cinco, seis años, por ahí. Porque igual sabemos que un chiquito, dos, tres añitos, al rato se aburre, se le acabó el programa y se fue a jugar y dejó la tablet ahí, nosotros ni cuenta nos dimos. Pero ya un niño de seis, siete años, hasta adolescente, puede pasar horas. ¿Cómo reaccionan los niños ante este encierro? Quizás de los cero a los dos años, lo que nosotros podemos observar es que hay mayor llanto o irritabilidad en los niños, ¿verdad? En el caso de los niños un poquito más grandes, de tres a seis años aproximadamente, los chicos presentan comportamientos que ya habían superado, como por ejemplo, quizás el niño ya tenía control de esfínter, ya podía ir al baño. Y de repente el niño, por el mismo temor, el mismo encierro, volvió a mojar la cama, se vuelve a hacer en su ropa, ¿verdad? Podemos ver una preocupación o una tristeza excesiva, ¿verdad? Incluso el hábito de alimentación y sueño se les han desregulado todo, ¿verdad? Hay problemas de atención, ¿verdad? Problemas de concentración, incluso hay muchos chicos que comienzan a presentar dolores de cabeza y dolor de cuerpo sin ningún motivo aparente. Puede ser la misma preocupación o la misma ansiedad, ¿verdad? Y por lo mismo que yo les mencionaba, nosotros aparte de ser seres sociales somos seres muy motrices que tenemos que estar en movimiento constantemente. Entonces es necesario que los mantengamos ocupados, jugando, no siempre, o al cien por ciento ocupados, porque igual son niños y necesitan su espacio para poder descubrir, para poder inventar juegos y demás. Los dos añitos creo que había una, ¿verdad? ¿Cómo le va a afectar a los dieciséis meses? Creo que decía, ¿cómo le va a afectar? Ese es su desarrollo. Igual creo que había una de dos añitos por ahí, ocho meses. De hecho, los niños, como les mencionaba, se adaptan bien fácil. Los niños tienen una capacidad de adaptación bastante buena y no tenemos que ver ese periodo de confinamiento, de aislamiento, como ustedes le quieran poner, como algo cien por ciento negativo, porque realmente también tiene sus beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué beneficios podemos tener en el caso de los niños? Que hay una mayor creatividad en ellos, ¿verdad? Pone a prueba también en la capacidad adaptativa que tienen ellos y la capacidad adaptativa de nosotros. Creo que el encierro nos afecta más a nosotros como adultos que a los niños en sí. Realmente el proceso de socialización no se ve afectado. ¿Por qué? Porque los antisocializadores primarios, que es mamá y papá, o los abuelos en este caso, dependiendo con quienes vivan, los tiene, ¿verdad? Ahí está, está socializando.